¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Debeni Gen y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. El día de hoy me van a acompañar en mi día, amigos. Vamos a estar realizando algunas actividades, algunas cositas. Entonces dije, pues, ¿por qué no vamos a grabar un vlog el día de hoy? Ahorita mi hija se fue a la escuela, entonces pues tengo poco tiempo para realizar una rutina rápida de aseo. Realmente mi casa no la tengo tirada. Les he enseñado a mis hijos que cada vez que ellos jueguen, tienen que ir recogiendo lo que tiran. Entonces pues casi no la tengo muy tirada. Pero pues voy a limpiar un poquito. Y después de eso vamos a estar realizando algunas cositas, amigos. Por ejemplo, vamos a ir a visitar a un sobrinito que tiene poco que nació. Es el hijo de mi prima. Vamos a ir a recoger unas cosas con mi hermana. Y después de ir a recoger a mi hija de la escuela, nos vamos a ir a hacer nuestras vueltitas. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a mi canal. ¡Suscríbete! 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 Se llama Jorge. ¿Quieres un bebé así, chiquito? ¿Quieres un bebé? ¿Quieres un bebé? ¿Quieres un bebé así, chiquito? Nada más pasamos de rapidito el día de hoy, pero ya los vamos a conocer. La próxima semana iremos más tiempo y les grabaré otro poquito por ahí. Y también ahorita ya vieron los clips de todo lo que tiene. Y por aquí les voy a volver a dejar su página en Instagram por si algo les interesa, por si algo les gusta. Ella hace envíos a partir de 500 pesos, de 500 pesos hacia arriba. Hace envíos entonces para que vayan a visitar su página y chequen todas las cositas buenas y bonitas que ella tiene. La verdad a mí me gustan, como ya les he comentado en otros videos, pues la mayoría de mis maquillajes y cosas así son recomendadas de ella. Porque pues ella es la experta en esta situación. Entonces amigos, pues yo las invito a que vayan a su página, le chequen y cualquier cosita le manden un mensajito. Ah, ahorita estoy esperando que mi esposo mande un mensajito para checar unas cosas e ir a traer los pañalillos de mi hijo. Entonces pues ahorita nos vemos. Amigas, yo no pude ir a casa de mi mamá porque pasaron unas cuantas cosillas. La primera es, olvidé su vaso de leche de mi hijo y ya estaba estresado. Pero yo digo que fue el calor, quería su chupón, quería su leche y no la tenía. Ya era su hora de dormir y lo olvidé. Entonces pues de con mi hermana nos fuimos a traer sus pañales y mi esposa ya fue con nosotros. Y ya de ahí nos regresamos a casa porque mi hijo ya estaba muy estresado. Llegamos a casa y otro estrés porque no encontré su chupón. No, su vaso. No encontré su vaso de leche. Realmente él luego guarda las cosas o las esconde literal y hasta las cuantas los encontramos. Entonces no sé dónde está. Lo busqué por cielo, mar y tierra más de media hora. Pero con mi suegra siempre dejo un vasito porque nada más tengo un vaso del bebé aquí en la casa. Pero bueno, fui con mi suegra por el otro vasito para poderle dar su leche. Ahorita que se despierte lo voy a buscar a conciencia, a ver si él se acuerda dónde lo dejó. Y bueno, amigos, eso fue lo que sucedió. Probablemente mañana vaya con mi mamá, pero bueno. Como vieron los clips, fui con mi hermana y fui con mi prima a conocer a su bebé. Y ahorita pues voy a hacer algo de comidita porque pues estamos en casa. El bebé planeaba comer con mi mami, pero pues no pude ir. Entonces ahorita voy a hacer un poquito de comidita. El día de ayer hice unas pechugas empanizadas que las hice en mi freidora de aire. Y me sobraron unas cuantas. Entonces sí alcanza para eso. Y desde cuando yo tengo antojos de un chorizo, de hacer chorizo con chilitos y cebollita. Y hacerme unas quesadillas con eso. Entonces hoy me lo voy a hacer y voy a hacer una sopita para cuando se desperte el bebé. Entonces pues vamos a continuar, amigo. Entonces en lo que nos apuramos para hacer la comida y todo lo demás, vamos a poner algo que me entretenga, algo que no haya visto. Por ejemplo, aquí aparece todo lo que yo veo, ¿no? Todo lo que yo veo. Siempre este de Brenda Garza. Me gusta ver Brenda Garza. Todos los demás videos son de mis hijos. A Cindy. Que apenas va a tener un bebé, por cierto. Qué bonito, ¿no? Este. Vean todos los videos que mi hijo. También soy fan de Kimberly Loaiza. A lo mejor muchas no, pero yo sí, me gusta. Este. También veo a Jenny. Aquí hay más videos que me gustan ver. Veía yo a Gia en la vida, que es la mamá del bebé. Que ya no ha subido videos. Aquí está también, este, mamá en apuros. Que me gusta ver muchos videos de mamá en apuros. Que por cierto, está embarazada. Y guau. Qué admiración. Que, este, hace muchas cosas. Y yo andaba así toda acostada. Y ya no podía ni pararme con mi alma. Y no hacía nada, literal. También veo a mamá de tiempo completo. También veo a la Chatizblog. También a ella. Vean, tengo muchos canales de mamá. A mi Alvarado. Me gustan mucho los videos de a mi Alvarado. También a Aria Escalante. A ella la acabo de descubrir, amigos. Y la verdad, sí me gustan mucho esos videos. Mucho, miren, es ella. Ay, no. Muchos, este, muchos videitos que me gustan. Bueno, si ustedes ven a todas ellas, igual déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si a quién más me recomiendan ver. Porque a mí me encanta ver videos de mamis. Que hacen infinidad de cosas. Como que me incitan a seguir haciendo cosas bellas. Me gustó igual muchísimo su casa, su decoración. Ay, me gustaría tener. Igual ya llena así mi casita de mucha decoración. Pero todo va de poco en poco, amigos. Entonces, pues. Ay, Dios. Este, aquí les digo. Hay más videos, más videos de mamis que veo. Pero ahorita ya estoy hasta el tope con los videos de todas. O sea, voy al día con todos los videos. Entonces, ahorita, pues, luego digo. ¿Qué voy a ver? Luego me vuelvo a repetir todos sus videos. Una y otra y otra vez. Porque, pues, me gusta mucho ver a todas estas mamis. También me gusta ver los videos de Isalia Gómez. Ay, cómo me encantan igual sus videos. Yo soy fan de todas ellas. O sea, si ustedes también son fan, denme aquí un like. También veo a mis pastelitos. Uf, yo la vi desde que inició. Desde sus cineses. Cuando tenía, creo que llevaba 800 suscriptores. Cuando yo la empecé a ver. Y de ahí dije, esta mujer va a llegar lejos. Pero ahora, amigos, voy a ver este video que acaba de subir Brenda Garza. Entonces, lo acaba de subir hace unos minutos, me parece. Pero, pues, bueno. Voy a verlo en lo que nos apuramos. Voy a verlo en lo que nos apuramos. Voy a verlo en lo que nos apuramos. Amigas, estoy limpiando mi estufa. Y aquí tenía esta cosita que se le ve aquí. Y otra manchita. Y no se le quitaban. Entonces agarré una fibra verde que supuestamente no raya. Y vean lo que le acabo de hacer. Y esto que se ve aquí, lo acabo de rayar, vean. Ay, no puedes. Solo a mí me pasan estas cosas de veras. Ay, no. Rayo. 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 Ay amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado un poquito Necesito me los bendiga un montón Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video Por seguirme en mis redes sociales Por estar aquí al pendiente de mis videos En verdad se los agradezco de todo corazón Ya somos 700 personitas Y no saben la emoción que me da Que este sueño se está haciendo realidad Gracias a ustedes En verdad se los agradezco un montón Como les comenté en algunos videitos Mi vida no es tan divertida como quisiera Pero el día de hoy Que hice algunas actividades Pues los quise llevar conmigo Y espero y les haya gustado este vlog Este Si no se han suscrito a mi canal Los invito a que se suscriban Activen la campanita Me dejen un like y un comentario De que videitos les gustaría ver Amigos aquí ya saben se vale de todo Muchísimas gracias por verme Por llegar hasta este punto del video Al final de este video les voy a dejar unos clips De Mi hija les dice adiós Unos clips del en vivo que hice el día de hoy Porque fue con la chica ganadora del sorteo Donde nos enseñaba que ya le había llegado su regalito Así que muchísimas gracias por haberse unido Por llegar hasta este punto del video nuevamente Se los agradezco de todo corazón Y nos vemos en un siguiente videito Adiós Entonces Mientras nos escuchemos Les estaba diciendo Que el en vivo de hoy Es pues para Ver que ya te mandé El regalito Y que me habías comentado que ya te había llegado Entonces Yo estoy muy agradecida Con todas las personitas que me siguen Muy agradecida con Adri Porque es la chica que siempre comenta mis videos Entonces Pues Por eso fue que hice el en vivo Para que ella nos mostrara Que ya tenía el regalito en sus manos Pues Aquí está el en vivo Chicas Gracias a todas las que se están uniendo Así que Así sea una Dos La que me ven Pues está muy bien ¿No Adri? ¿Entonces nos enseñas tu paquetito? Sí Mira bueno De hecho Las ganas de verlo Pues Lo abrí en cuanto llegó Para eso es Adel Me llegó realmente todo Y Lo que más me gustó Es que cupo todo Literalmente La La cosmetiquera está grande Y me cupo todo Ay que bueno que te gustó Adri Les decía que Es de todo corazón Pues Decían por ahí Ahí estás Quiere comprar a sus seguidores No Adri Es para agradecerles Que estén aquí conmigo Que me estén ayudando A lograr este sueño Que es la primera vez Que me ganó algo Y como te dije ese día Te vi en el video De Ami Y el tener a las dos Pues Juntas No sé Te des emoción Y luego pues Besa una mujer Y entre mujeres Como te dije Nos apoyamos Y pues No sé Me da mucho gusto Mucha alegría Y luego que pues Tú me dijiste No pues siempre Si ganaste Te quedas ¿No? Porque pues es Realmente soy una Entre mil Sí Igual así Siempre me pasa Nunca gano ninguna Ninguna rifa Ningún sorteo Nada No sé No sé No sé No sé